Explota toma clandestina en Glawelilpan, gente corre quemada explotó una toma clandestina en Glawelilpan cuando pobladores acudieron con garrafones para llevarse el combustible. Las llamas alcanzan varios metros de altura durante esta noche y la gente empezó a correr en llamas. La policía federal y el ejército desalojó el lugar, mientras que la gente corría quemada pidiendo ayuda, entre gritos y el sonido de las ambulancias. Si te gustó el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Explota toma clandestina. Aún estamos en Glawelilpan, pero pues ya se quemó y mucha gente está corriendo quemada. No sabemos cuantos. Nos vamos a retirar del lugar porque policía federal nos pide que nos quitemos. Hay gente que corre quemada pidiendo ayuda. No sabemos qué está pasando. Ahí podemos ver todavía ya los elementos actuaron hace un momento. No sabemos exactamente qué pasó ni por qué se prendió, pero ahí podemos ver. Esto es la fuga de hidrocarburo de hace un momento de Tlahuelilpan. Nos vamos a retirar del lugar porque es peligroso, pero ahí podemos ver cómo nos piden que nos retiremos. Ahí los elementos del ejército. Se escuchan ambulancias, se escuchan sirenas. Elementos del ejército acaban de cruzarnos. Quítate. Un saludo. Z bacteria. Cuídate. No se menciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!